Así como acabas de leer en el título, estos muchachos no pudieron resistir a la belleza de esta ARMY. En una entrevista con Gigi Ryan, un famoso locutor de Estados Unidos que ya anteriormente se vio involucrado con BTS. Si ustedes recuerdan, la hija de Gigi Ryan es una ARMY más y ella le suplicó a su papá que reaccione a una de las canciones de BTS, la cual era Mic Drop. A raíz de todo esto, se dio esta entrevista con los muchachos. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a este canal y no olvides dejar tu hermoso like. Bueno, como ya les dije, esta hermosa ARMY es la hija de Gigi Ryan, que se encontraba en los estudios cuando su padre tenía una charla con BTS. Me imagino que ella le suplicó a su padre para poder interactuar con los chicos de BTS. ¿Ustedes en su lugar qué harían? Escríbanlo en los comentarios. El primero que dijo algo fue Jimin. Solo pudo decir, wow. ARMY abrió los ojos como nunca lo había hecho. Taehyun quedó en shock. Jin y Jungkook petrificados. J-Hope casi se disloca el cuello. Suga, como siempre, mantuvo la calma, pero solo por un momento. Y cuando ya entraron en razón, todos la saludaron amablemente. No pasó mucho tiempo para que Jimin le preguntara su nombre. Es muy astuto este muchacho. Taehyun no se quedó atrás y le dijo que era muy hermosa. RM se quedó en shock y le pegó una palmadita en el hombro a V como diciendo, cálmate güey. Su padre está aquí, no mames. A continuación, te dejaré que disfrutes de estas hermosas reacciones. I'm going to bring in my daughter. She is a huge fan of yours. And she has been begging me for months to play this song. I brought it up on Twitter. The rest of the fan army jumped in. And that's the reason we started playing this song. So it all starts with her right here. So I'm going to let her come in and say hi. Come in and say hi. 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 Oh, hey. I'm sorry. I didn't hear you. How are you doing? I'm great. How are you? I'm so glad to have women. Y ese fue el video de hoy Muchas gracias por quedarte hasta el final Escribe en los comentarios que le hubieras dicho tu si hubiera sido esa ARMY No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video con tus amigos A continuación aparecerán más videos en pantalla Dale click en uno de ellos Además no olvides dejar tu saludo para el próximo video Hasta la próxima